El Tiel Cortez Joel Ritana Joel Ritana Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Estoy preparado firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca falla Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Estoy preparado firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca fue Para cualquier circunstancia de su mano me sostengo Voy confiado porque él es mi único sustento No tengo que temer porque siempre va conmigo Él siempre me desguarda en medio del camino Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Mi confianza entera está en aquel que prevalece Por más que lo intente no iré yo en descenso Fui un escogido para estar en lo inmenso Y aunque el enemigo quiera haberme derrotado Tiene que entender que bajo mis pies está acabado Soy coheredero de la familia de lo alto Mi padre es aquel que nunca ha sido avergonzado O es el mismo que dejó su trono por amor Se entregó en la cruz para darnos el perdón Es el mismo santo Dios de ayer es aquel Que tan solo con su nombre la tiene a estremecer Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Él siempre es parado, firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca falla Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Él siempre es parado, firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca falla Sigo porque sé que tú me amas Sigo porque sé lo que yo quiero Estar junto a ti allá arriba en el cielo Sigo porque sé que tú me amas Sigo porque sé que tú me guardas Sigo porque sé lo que yo quiero Estar junto a ti allá arriba en el cielo Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Él siempre es parado, firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca falla Perseverante hacia adelante sigo No tengo que temer porque siempre vas conmigo Él siempre es parado, firme para la batalla Voy confiado con aquel que nunca falla Hey yo, hey Ritana, desde la calidad más alta Ya tú sabes, M.T.L. Cortés Jesus Christ, number one Flowdescielo.com Respect